Jovem, tu tiempo es ahora, acepta el reto que te hace el Señor. Mira, consagra tu vida, y así continúa, esta gran labor. Hay un gran desafío, que tenemos que afrontar, que acerca un nuevo milenio, no sabemos qué sorpresa habrá. Queremos estar dispuestos, porque Dios nos quiere usar. Queremos estar dispuestos, porque Dios nos quiere usar. Jovem, Dios un sombre, fueron en su tiempo de gran bendición. Mira, debemos ponerlo en las manos de Dios, de una bendición. Hay un gran desafío, que tenemos que afrontar. Se acerca un nuevo milenio, no sabemos qué sorpresa habrá. Debemos estar dispuestos, porque Dios nos quiere usar. Debemos estar dispuestos, porque Dios nos quiere usar. Hay un gran desafío, que tenemos que afrontar. Hay un gran desafío, que tenemos que afrontar. Debemos estar dispuestos, porque Dios nos quiere usar. Debemos estar dispuestos, porque Dios nos quiere usar. Debemos estar dispuestos, porque Dios nos quiere usar. Debemos estar dispuestos, porque Dios nos renewllece, Debemos estar dispuestos, que Dios nos quiere usar. Fuiste tú, que se entregó en el Calvario, para salvar mi vida, y redimirme. Fuiste tú, que abriendo tus brazos, y abierto tu costado, vertías tu sangre. Por mí moriste, y al Seol tú bajaste, la muerte no pudo retenerte, resucitaste. Hoy seguro estoy, que ayer es Dios eterno, único Rey del Universo. Mi escuriza y muchas razones, Señor que te amo. Todo lo hiciste, para libertarme, del pecado. Y es por esta, hay muchas razones, Señor que te amo. Y hoy puedo decir, a ti Jesús, te amo, te amo. Por mí moriste, y al Seol tú bajaste, la muerte no pudo retenerte, resucitaste. Hoy seguro estoy, que ayer es Dios eterno, único Rey del Universo. Y es por esta, hay muchas razones, Señor que te amo. Todo lo hiciste, para libertarme, del pecado. Y es por esta, hay muchas razones, Señor yo te amo. Y hoy puedo decir, a ti Jesús, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Es Jesús, el nombre más grande, su grime nombre, en el cual hay poder. Para Satanás vencer, para Satanás vencer, la victoria obtener, te invito a que confieses en él. Ante él, se doblará toda rodilla, toda lengua tendrá que confesar, que merece la alabanza, y también que se le aplauda, porque nos ha dado la felicidad, que él es el Señor, el verdadero Dios, en la vida, el camino y la verdad. Cuando tú, estás cansado y abatido, nuevas fuerzas, en él encontrarás. Si la tentación, si la tentación te cerca, en Jesús tienes la fuerza, si confías, él te puede ayudar. Ante él, se doblará toda rodilla, toda lengua tendrá que confesar, que merece la alabanza, y también que se le aplauda, porque nos ha dado la felicidad, que él es el Señor, el verdadero Dios, es la vida, es la vida, el camino y la verdad, ante él, se doblará toda rodilla, toda lengua, tendrá que confesar, que merece la alabanza, y también que se le aplauda, porque nos ha dado la felicidad, que él es el Señor, que él es el Señor, el verdadero Dios, es la vida, el camino y la verdad. Todo en la vida es el amor, aquel que no ama no conoce a Dios, Debemos amarnos unos a otros, porque el amor es de Dios. Debemos amarnos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y a tu amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y por eso el mundo no nos conoce, porque a él tampoco le conoció. Yo he aprendido a amar, como Cristo a él me amó, no se me puede olvidar. Y a tu amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y por eso el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y por eso el mundo no nos conoce, porque a él tampoco le conoció. Yo he aprendido a amar, como Cristo a él me amó, no se me puede olvidar. Que seamos llamados hijos de Dios. Y por eso el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Tengo a mano exterior Música Y me arrodillé con ganas de orar Sentía muy dentro de mí una tristeza Y me pregunté ¿Cómo puede ser que viva sin sentirte? En mi vida, en mi mente y en mi corazón Que malgaste yo mi tiempo en vanidades Y oré al Señor diciendo ayúdame Transforma hoy mi vida Como quieras tú Que no viva yo, más vivas tú en mí Quiero ser nueva criatura A tu imagen, Dios Que pueda sentirte en mi corazón Tal vez tú te sientas Como me sentí Pero no temas porque Dios está aquí Él puede transformar tu corazón Y puedes escuchar tu corazón Transforma hoy mi vida Transforma hoy mi vida Soy mi vida Transforma hoy mi vida Transforma hoy mi vida Transforma hoy mi vida Y seré el consejo Servir a mi vida Es mi amor 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 Dice el ejemplo, Señor, ayúdame hoy a cumplir mi deseo. Qué bueno es hervir a Jesús, proclamar su palabra, ser una luz. Y el hombre comprenda que hay salvación, hay perdón de pecados, porque Dios es amor. Quiero con este canto expresar lo que siento y decirle a la gente lo que Cristo en mí ha hecho. Él ha cambiado mi vida, soy un hombre nuevo. Gloria, gloria a mi Cristo, todo a Él le agradezco. Qué bueno es hervir a Jesús, Proclamar su palabra, ser una luz. Y el hombre comprenda que hay salvación, Ay, perdón de pecados, porque Dios es amor. Qué bueno es hervir a Jesús, Proclamar su palabra, ser una luz. Y el hombre comprenda que hay salvación, Ay, perdón de pecados, porque Dios es amor. Ay, perdón de pecados, porque Dios es amor. Amén. 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 Aquí estoy Señor, para rendirte adoración, mi vida pertenece a ti, y todo mi corazón, hoy mi ser. Tu majestad la quiere ensalzar, contemplar tu hermosura, gloria y majestad, hoy quiero servir y estar a tu lado, por toda la eternidad, adorar tu presencia, hermosura y belleza, tu divina majestad. No hay nada que se pueda comparar, a ti mi gran Jesús, incomparable. Eres tú, tu trono, exeto de equidad, tu poder y magnificencia, permanecerá. Hoy quiero servirte y estar a tu lado, por toda la eternidad, adorar tu presencia, hermosura y belleza, tu divina majestad. Hoy quiero servirte y estar a tu lado, por toda la eternidad, adorar tu presencia, hermosura y belleza, tu divina majestad. Hoy quiero servirte y estar a tu lado, por toda la eternidad, adorar tu presencia, hermosura y belleza, tu divina majestad. Hoy quiero servirte y estar a tu lado, por toda la eternidad, adorar tu presencia, hermosura y belleza, tu divina majestad. Tu divina majestad. Se aproxima un nuevo milenio. Hay rumores, hay rumores por lo que es, el hombre vive angustiado, y no sabe qué hacer. Piden paz y están cansados, de injusticias y de escasez. Hay protestas y hay paros, inconformismo en él. Jesús Cristo es la respuesta hoy, a los problemas de la raza humana. Si estás angustiado, si estás enfermo, es quien te gana. Para él no hay nada imposible, trae tus cargas y cree. Tal vez has buscado un camino, por el cual puedas escapar. Te presento a Jesucristo, ven que él te puede ayudar. Tal vez has buscado un camino, por el cual puedas escapar. Jesús Cristo es el camino, es la vida y la verdad. Jesús Cristo es la respuesta hoy, a los problemas de la raza humana. Si estás angustiado, si estás angustiado, es la solución. Si estás enfermo, es quien te gana. Para él no hay nada imposible, trae tus cargas y cree. En él, para él no hay nada imposible. Trae tus cargas y cree en él.